Les pido de verdad para las niñas y los niños de esta ciudad. Y en consecuencia, también votemos el punto a favor. Aprobada la propuesta, diputado presidente. Remita hacia las autoridades correspondientes, sí. Dígame. Presidente, como hace el reglamento, creo que se puede ver la votación nominal de este punto, porque por lo menos a mí no me quedó claro el resultado. Ricardo Fuentes en contra. Guadalupe Chavira en contra. Eduardo Santillán en contra. Esperanza Villalobos en contra. Gabriela Osorio en contra. Isabela Rosales en contra. Ricardo Ruiz en contra. Patriz Guadarrama en contra. Temístocles Villanueva en contra. Yuridi Ayala en contra. Paula Soto en contra. Carlos Castillo en contra. Guadalupe Aguilar en contra. Marta Ávila en contra. Miguel Macedo en contra. Miróda en contra. A favor. En contra, en contra. Rectifico mi voto y es en contra. Yanet Guerrero en contra. Pérez Paredes Alfredo en contra. Marisela Zúñiga en contra. Guadalupe Chávez en contra. Vargas en contra. Rubio Aldarán en contra. Lilia Sarmiento en contra. Miguel Ángel Álvarez Melo en contra. Roberto Salgado en contra. Diputada Leticia Varela en contra. Martín del Campo en contra. Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 17 votos a favor, 30 en contra, 0 abstención. En consecuencia, se desecha la proposición. Gracias. Martín del Campo en contra.